Romero, ¿te acordás? 31 de diciembre hicimos el contrato a las 4 de la tarde acá en El Dorado y hoy estamos firmando los papeles en el auto, tal como se comprometió la empresa en plena pandemia yo quiero que le cuentes a la gente que va a estar mirando este video, futuros clientes y clientes que están ya con nosotros, ¿cuál fue tu experiencia? ¿cómo te sentiste ese día después de haber firmado el contrato con nosotros? bueno la verdad que no estaba muy seguro de lo que comencé a hacer con ustedes, o sea con la empresa tenía un poquito de desconfianza todavía, más allá de que me veía a mí siempre, pero me cayó bien su semblante entonces digo yo, este debe ser un buen representante de la empresa, entonces pensé yo voy a arriesgar y después de 6 meses ahora se me está dando, se me está cumpliendo mi gran sueño ¿qué es llegar al 0 kilómetros? que es el llegar al 0 kilómetros, como un buen jubilado ¿qué le recomendarías ahí a la cámara vos, a la gente que todavía no está con Autonativa y aquellos que ya están con nosotros pero todavía no llegó su plazo de retiro? ¿qué le recomendarías? bueno, que sigan adelante y tengan esta iniciativa propia para hacer estos tipos de... es un simple trámite y hoy por hoy hay que aprovechar porque estamos levemente con el sistema de dólares y está muy sensible y hay la oportunidad para... para aprovechar para aprovechar es... ¿que la gente confíe en Autonativa? tiene que confiar ¿y la cuota fue fija? la cuota fija y en pesos, ¿no es cierto? y en pesos en plena pandemia bueno, ese es el mensaje de Romero Daniel de acá en Dorado que ya está firmando los papeles para su flamante 0 kilómetros un Fiat Cronos DRAI que ya estará llegando en los próximos días haremos el video con la entrega del Fiat muchas gracias